La Comunidad de la Comunidad No puedo, vibro y no, no, no puedo. Miraje de la humedad. No puedo, vibro y no, no puedo. No puedo, vibro y no, no puedo. Los besos y la ausencia, imagineros paganas, se remontan al cielo. Pará, pará, pará. ¿Quién es? Venés. ¿Qué pasa? ¡Manú! Ay, chica, me quedé encerrada en el baño. ¿Cómo, boluda? No sé, no. A ver. ¿Manú? ¿Qué? Hola. No, no va a ver esto. A ver, déjame probar a mí. Correte para ahí. Ay, Dios. ¿Vos pusiste una traba o algo? No, no sé cómo se traba. O sea, nada más cerré la puerta y después me dejé como un ruidito. ¿Debe ser de esas puertas que son que tenés que empujar del todo para abrirlas? ¿Qué es? Eh, correte. Correte, Lu. Cuidado, Manu. Ay, chica, es horrible. ¿Entendés que dejamos todas las cosas en el auto y vamos a llegar de noche? La puta madre. Ay, Lu, pará, pará. ¿Qué? No, no suena. Vos de fijarse si hay alguien. Sí, hay que ir a buscar a alguien. Hay que ir a buscar a alguien. Ah, ok. Sí. Hola, ¿hay alguien? Hola. ¿Hay alguien? Hola. Hola. Mirá, escuchá, esta es muy buena. Carmen Pinto Concha Gorda, el 23 de agosto te hago boleta. Che, Manu. ¿Qué? Vos no le dijiste a Clary lo que te conté, ¿no? No, pero por ahí estaría bueno que vos le digas. Sí, igual. Como que siento que cuando le cuento esas cosas, ella se burla. No sé, no me entiende mucho. Bueno, pero estabas en una situación de emergencia. Sí, pero igual. Cuando ella se pone en macrobiótica, viste que es como que se encierra en sí misma. Sí, es tremenda. Pero bueno, ella en su situación hubiese hecho exactamente lo mismo que vos. ¿Y? Esta es la puerta. ¿Volvió Clary? A ver. ¿Qué hago? ¿Empujo? Yo estoy empujando, ¿eh? ¡No! Bueno, perdón. Pásame la bolsa. Ah, muy buena esa. ¡Eh, broso! ¡Ay, boluda! ¡Qué carita! Desespero en el auto. Gracias. Ahí vamos. Vamos. Che, ¿ese no es el chabón de la ruta? Sí. ¡Qué loco! Le dije que lo íbamos a alcanzar hasta la casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que hay que llevarlo? ¿Me está cargando? Es un toque nomás. No, no lo llevo. No, pero ya está. Ya se lo dije, Luciana. No, no. Yo no lo quiero llevar. Es como medio raro él, ¿no? Uy, Manuela, te acaba de sacar del baño el tipo raro. Bueno, parla. No estoy diciendo que no lo llevemos. No, no. Es que ese tipo puede ser chorro, violador, cualquier cosa. ¿Violador? Sí, violador. No sabés, boluda. Yo no quiero que viajes con nosotras. Anda y decíle que no lo podemos llevar. Anda y decíle vos. ¡Me estás cargando, boluda! Chicas, basta. Basta. Córtenla. Me enferma. Me enferma que hagas estas cosas, boluda. No te haces cargo de nada. ¿Sabés qué? Tenés razón. No me puedo creer. Me saca. Me saca de quicio, boluda. No, no. Capo, ¿me comidas un pucho? Si querés le tiramos. Veinte pesos y listo. Pero yo no quiero que viajes con nosotras. Está bien, está bien. Ahora va Clarice. Le dice que no. Arrancamos el auto, nos vamos y listo. Ya está. Bueno, Dani. ¿Y? Y están charlando y fuman. Y no, David. Sí. Igual a mí me gusta más acá, ¿sabés? El pueblo. Sí. ¿Vos viviste siempre acá? Ahora ella le toca el hombro y hace como gestos con las manos y se están riendo. ¡Ay, qué pendeja! ¿Y quién es el auto? ¿Eh? Bueno, vamos. Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos. Vamos, Clarice. Ahí vengo. Dale, Luciana. Es una boludeza. Ya se lo dijimos que le vamos a gestionar. No la podemos dejar acá. Quédate tranquilo que te vamos a llevar, ¿eh? Clarice, subí. Eh, no te preocupes vos que no te vamos a dejar acá, ¿eh? Claro, vamos a arreglar. ¿Qué haces? ¿Sabes qué es una pelotudez lo que estás haciendo? Luciana, dale, abríme. ¿Qué haces? No fue, Lu. ¿Qué haces? Esa pendeja la reputa que lo parió. ¿Qué haces, Lu? ¡Venga, para! Ey. Ey, no la podemos dejar acá, boluda. ¿Qué haces? Ey, Luciana. Luciana, frená. ¡Abríme! ¡Abríme! ¡Abríme, Luciana! Subí. Dale. No, no. No, no, no. Yo, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!